Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tienen Cucu, en un rato te busco Voy y te acurrucu No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tamo line como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja y tú mi muñeca putú, tú Yo te quiero pa' mí Si me dices que sí Me muero y me voy a morir solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Póngame a hablar en 16 pa' morirnos de frío Ay, vente para el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tienen Cucu, en un rato te busco Voy y te acurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Póngame el aire en 16 pa' morirnos de frío Ay, vente para el lado mío En mi besito de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tienen En un rato te busco Voy y te acurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Póngame el aire en 16 pa' morirnos de frío Póngame el aire en 16 pa' morirnos de frío